Hey que tal pues amigos como están en este nuevo vídeo les tenemos un mouse de la marca Cougar tenemos el 700m es un mouse que tiene estructura de aluminio un mouse como pueden ver tecnología alemana diseño alemán ok así que vamos a hacer el unboxing de manera rápida bien que tenemos aquí pues bueno tenemos como tal el producto el mouse tenemos unas stickers de la marca Cougar y tenemos el usuario del manual de usuario vale tenemos estas tres cosas aquí dentro de la caja es el contenido que tiene ok vamos a hablar de lo que nos importa la cesta no no es cierto este el mouse como tal es un mouse gaming profesional es un mouse que cuenta con hasta 8200 dpi son ajustables como todo típico mouse ya saben de la parte del medio el clásico cambio aquí de todos modos son programables los botones puedes configurarlo de la manera que toca que a ti te agrade que te guste pueden ser como reales de este lado subir bajar dpi etcétera ok ya que son ocho botones programables ahora este parte que ven aquí separada es un pequeño descansa manos descansa palmas digamos porque aquí nada más lo aprietan y la gustan hacia atrás o hacia adelante ok realmente es muy sencillo la manera en que se ajusta y está muy padre lo que les de la estructura de aluminio como pueden ver aquí esta parte de azul es esa parte de aluminio es muy fuerte es muy duro o sea se siente y se siente de calidad del mouse realmente cuando lo tocas cuando lo agarras sientes que es un buen mouse tiene un buen peso no es ni muy ligero ni muy pesado no es incómodo es un diseño muy ergonómico es un diseño que me encanta es aerodinámico cuenta con un cable forrado como pueden ver es usb típico conexión ok ahora este mouse cuenta con una iluminación de este lado en rgb en los 16.8 millones de colores porque aparte de lo estético en que nos sirven en los mouse este tipo de colores sencillo para los perfiles para ver qué perfil tenemos si queremos uno dedicado para mmo para estrategia en tiempo real para shooter etcétera o bien para saber en qué dpi estamos estamos en los 1000 dpi en los 2000 en los 6000 los 8200 ok para eso nos sirven los colores más que para estética ya que muchos no sabían por qué los colores ok este como pueden ver tiene este botón que es de shooter por lo general tú puedes configurar un este botón de manera muy sencilla con el programa el software que utiliza cougar se llama uvix que utilizan todos los productos a puedes ingresarlo de manera sencilla todos lo utilizan sería este les muestro aquí en la cámara cómo se llama el sistema ya que como toda marca profesional manejan un sistema ok software ok ahora porque también es profesional estamos que podemos decir aparte de lo estético y las funciones este que tiene estructura bueno tiene mil hertz de polling great que es esto bueno se traduce en tiempo de respuesta de un milisegundo o sea la acción es inmediata es instantánea es rápida es precisa por eso es un mouse de gran calidad es muy bueno y sinceramente no es caro es un mouse que compite en costo-beneficio con todas las marcas que manejamos aquí en PCMIC y las que no también vale de este lado en los típicos clics derecho e izquierdo cuenta con switches ombron así es switches ombron que son estos switches para quien no los conoce bueno yo los podría comparar digamos de una manera sencilla para que todos podamos entender con un teclado mecánico con cherry pues esto es un mecanismo mejorado para los mouse ya ven que muchos se los gastan se los vuelan por ejemplo hay algunos mouse logitech o algunos mouse este sencillos que no son este gaming que pues no tiene ese tipo de switches y pues te los acabas en menos de medio año porque hay mucha gente que juega todo el tiempo juega muchísimo y diario entonces eso afecta bastante ok ustedes pueden ir colocando ciertas funciones en los botones asignar comandos en el área mientras que están jugando van asignando los comandos entonces está muy padre algo que me encantó de este mouse así me encantó me fascinó es que como su caja lo dice es para todos los juegos MOBA, Shooter, MMOs, RTS ok y tiene aquí en el lado izquierdo tiene un clic muy rápido por ejemplo es este que tenemos de este lado me encantó que lo tuviera y en el pulgar los típicos que están aquí el de Shooter y esto es de la izquierda o sea esto me encanta digo si eres zurdo pues tendrás que acostumbrarte en caso de que quieras uno de este tipo o conseguir un ambidiestro pero para que son este diestros pues está de lujo esto en serio me encantó como pueden ver tenemos en color blanco la edición es este en color blanco también tenemos en color negro que sería este de aquí como pueden ver este los colores que me tenerlo azul lo tienen rojo y me tenerlo en blanco lo tienen negro ok pero es el mismo diseño mismo modelo ok mismas funciones ok también quiero presentarles el plateado este viene así en esta cajita 700 m esa es la edición en la que viene igual en vez de que sea este buenos colores antes mencionados pues aquí tenemos en naranja y tenemos en gris plateado vale así que esto es todo amigos es un mouse profesional un milisegundo de respuesta láser estructura en aluminio 8 botones programables 8200 dpi cable forrado ok ya tomaron nota esto es lo que ofrecemos de cougar este es el mouse 700 m y espero les haya gustado les ha encantado este review y cualquier cosa ya saben que en pc mix estamos a su servicio ok a mí me encantó la verdad yo creo que me lo va a quedar